Ya estamos en los bienes musicales en este mes de marzo donde estamos ya en lo último, ya en lo que corresponde en este verano 2016 de lo que son los bienes musicales acá en la Plaza de Armas de Talcahuano obviamente hemos estado disfrutando desde el mes de enero hasta el día de hoy y el próximo viernes también por supuesto así que para el público, para las amigas y amigos que están recorriendo Talcahuano aprovechen entonces de escuchar buena música y sobre todo de una banda de rock con una filosofía eléctrica respecto de la música y una cultura libertaria respecto de todo lo demás desde el rock y pasando por una interminable y creciente variedad de formas y estructuras técnicas técnicas y temáticas busca acercarse a una identidad musical que además pretende rescatar las más profundas tradiciones de la cultura aborigen y mezclas alimentándose de las más diversas manifestaciones de nuestra tierra para que dejen su rastro en cada una de sus creaciones e interpretaciones obviamente que también el trabajo que han hecho ellos fue iniciado en el año 2003 donde dio un primer fruto en el disco, perdón, un guimaju editado en forma independiente en el año 2008 obra en la cual muestra y consolida el trabajo que la banda realiza durante los primeros cinco años de su carrera por supuesto que se caracteriza por un poderoso show en vivo donde destaca la diversidad de su música, la ejecución de sus instrumentistas y el potente discurso social de sus líricas rescatando así la rebeldía del rock and roll en lo cual ustedes ya muy bien conocen es una parte de la biografía de esta banda que vamos a presentar a continuación integrada actualmente por Charlie Flower en voz percusiones, instrumentos varios, Claudio Fonseca batería, percusión, instrumentos autóctonos ambos son fundadores de la banda en el año 2003 a ellos se agrega desde el 2008 Jaime Valenzuela en guitarra eléctrica guitarra acústica, teclados y otros y desde el 2009 Patricio Llanes macroeléctrico, macro acústico e instrumentos varios bien, basta de palabras vamos a la música, vamos a lo nuestro porque vamos a dejar en este viernes musical acá en pleno corazón de mi querido y amado Puerto Tacagüano a la banda de rock Aborigina fuerte el aplauso para ellos muchas gracias a la gente que está acá en nuestra plaza 2.0 a Mario Ernesto Intercosmos que está grabando acá nosotros vamos a presentar como el animador dijo tenía un disco que se llama Proudhon Junkemapu y nosotros grabamos entre el 2011 y 2014 este disco La Historia de Chile que es lo que vamos a presentar a continuación que es una suite musical una suite musical es un solo tema largo que dura 50 minutos La Historia de Chile es un poema épico verseado en 10 tomos de estrofas fue quedada en un coro declamante que representa en nuestro sincretismo musical la afirmación de la espiritualidad de los pueblos originarios migrante y mestizos que constituye en Chile junto con un sentido de unidad latinoamericana reflejado en el devenir progresivo pasado, presente y futuro de este canto por la educación de la formación de lo que representa verdadera y tradicionalmente nuestra identidad bueno también hay que reconocer que la historia de Chile se vivió acá Talcahuá no era parte del Agualmapu era las tierras del Toki talcaueño y la batalla de la independencia también se vieron acá el Morro se lo tomaron dos veces primero el General Carrera después el General O'Higgins con San Martín y bueno aquí estamos viendo la historia y lo invitamos a este viaje musical el del presente, pasado y futuro de nuestra historia ¿Qué es el viento? ¿Hay la que un viento se está mal? ¿En el viento? Si, si ¿En el viento se está mal? ¿En el viento se está mal? Si ¿No? ¿No? ¿Y el viento se está mal? ¿No? ¿Y esto? ¡Pum! 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 Cucha yaña, cucha yaña, nina. Uraichi guayra, caizaya, humayachi. Uraka guayra, caizaya, humayachi. Kaya que anda, urania, nina. Cucha yaña, cucha yaña, nina. La casa ya nina, unha. Iiii, esta es la vida cocha. Arak pacha, aca pacha, hanga pacha, pacha mama. Tierra, viento, fuego, agua. Tierra, viento, fuego, agua. Hacer fuego, piedra, piedra. Piedra, piedra, hacer fuego. Piedra, piedra, hacer fuego. Soplar, alisar fuego. Soplar, alisar fuego. Tierra, viento, energía, mucha agua. Tierra, viento, energía, agua cero. Piedra, piedra, hacer fuego. Soplar, alisar fuego. Tierra, viento, fuego, agua. Padre todopoderoso. Espacio, naturaleza. Piedra, subsuelo. Madre tierra. ¡Gracias! 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 La guerra, la sangre y la insumisión La guerra, la sangre y la insumisión La guerra, la sangre y la insumisión El abuelo vio por miles de años Le daba a los extraños La guerra, la boca, un policán Echaron al invasor Por el cielo La guerra, la sangre y la insumisión 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 ¡Gracias! 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 Negros y negras Negros y negras Negros y negras Negros y negras ¡Gracias! Negros y negras El pleno de africano Negros y negras Con premios o sumados Negros y negras BRELLO CENCERITO Lleve negros, juconeños, manchúas, los timales, mandingas Lleve los ante los reyes del reino, para concheros, llaveros y damas de compañía Los mapuchos se roban, que eres sobre pedaz Tala de chica, para que veas Toda la bella, bebes tuyo, un coptero, el trollo, el buzo Y historiante, y soliante, y heredal Desemperante, sus hermanos, tronos, y deslizos Los muranos, y comisos, todos eran la raza Por eso defendían los escudos de sus casas Música 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 ¡Gracias! 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 La fatia vieja diserminó El perseguido a Mendoza El camino Fue de esa parte ¡Gracias! Espadas No será loca, son muchos que se vayan Luchan por los monstruos Y su poder impara, pero la soberbia No sé cómo crecer, crecer En el secreto En el saldo sé, José Miguel A otra mea la bandera ¡Ey, eso ya verá! No 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 ¿Verdad? No 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 Y cuando gana la guerra al supremo libertador, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. Y cuando gana la guerra al ser humano, o quizá decretar un trágico fe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa es la historia de Chile! ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Gracias. Y ya está. Y ya está.